Bueno muchachos, sean todos ustedes muy bienvenidos, aquí les habla Dreamer y estamos en una nueva partida de LoL Vamos a ir con... de hecho... No, 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 no Vamos a ir con Tryndamere con la nueva skin que está en el PvE Shemtesh Tryndamere se llama, no sale el nombre en español, no sé cómo se llamará en los servidores latinoamericanos o en el europeo Pero traducido al español no lo sé, sale solamente Shemtesh Tryndamere que se llama Así que bueno, vamos a hacerle un poquito su... vamos a ver un poquito las animaciones, los efectos de cada habilidad Y aprovechar un poquito de jugarlo a mi manera que me gusta con Ignite y Fantamal la verdad Farmeamos en el early despacito, luego ya que tengamos el nivel 6 empezamos a escalar un poquito mejor con el... Con la static, empezamos ya a pushar a full, a ver la gente aquí no se calla Ahora en la habilidad nos maxemos la Q, luego la E por último la W Y la build que nos hacemos va a ser full velocidad de ataque y crítico, ok Y daño, lógicamente Me enfrento a una Riven, con lo cual ella tiene la ventaja en la Riven Y encima tiene Ignite también Así que bueno, ahí en el PvE somos todos unos YOLO A ver, yo no pienso tanquear tampoco, tanquea tú compañero Ahí estamos, con el Dish Me enfrento, ah no, no me enfrento a Riven, me enfrento a Rek'Sai, top Ok, que también va con Ignite Me han hecho un cambio a Rek'Sai, creo el ulti Es un poco... distinto, la verdad No me quiero pelear, ah, no me quiero pelear Ah no, Riven abajo, Riven abajo con Jace El mid en la Oriana Intentamos siempre pegarnos cuando tengamos Furia Roja ¿Saben? La Furia acumulada Para intentar, para tener ese porcentaje de críticos, ¿saben? Y poder, con suerte, ganar Trades No dejo que se entre a la torre, simplemente lo dejo oficiado Tenemos 200 de ping Lo que es normal aquí en el PvE, para mí ¡Pero loco! Me has baiteado Bueno, está bien, está bien, está bien, eh It's good Me he quedado de más, la verdad Vamos a hacernos ya esto Vamos a dar un ping Y estamos, ah Ya sacamos farmeo El early de 30 no es lo mejorcito Que pena que se haya llevado esa kill Un lucky Por un milisegundo pensé que tenía R, ¿saben? Fue como... Pero bueno, está bien It's good, it's good No pasa nada, escalaremos De hecho no tenía por qué morir, ah, eh Muerto por retard, básicamente, por estúpido Por mongolín Recordemos que podemos usar lo W para... Para... Reducir el AD No simplemente para ralentizar Sino que reducir un poquito el AD En los trades y eso Bueno, que pierda ahí farmeito Perfecto Perfecto Level 4, ah Tranquilo Cuando tiene esa pasiva No nos interesa pegarnos Como tú quieras Ah, que mal la jugada ahí en esa muerte Lo hago, es que la... Veo la jugada en mi cabeza Y digo, como tan manco que soy Pero bueno Happens Esta es la Riven aquí, ah No sé qué hace Riven aquí Pero está aquí Eh, what the fuck Que no troleen, por favor Please, que es una partida normalita Yo dejo esto aquí friseado Para que él esté aquí Bajo mi torre, ¿saben? Tengo Ignite, ah Puedo matarlo ahora ¿O no? Porque está Kindred Pero una vez que se vaya La matamos Ahí está No se va, eh No se va A la batalla Con nueve Annie, what the fuck Tengo... Tengo Ignite, ah Y él no O ella Le sacamos un montón de farmeo Lo cual está bien Compramos Esto Eh... Un ping Y una poti Y nos fuémonos Vamos a reprimir la estática ¿Ok? Soy tu peor pesadilla El que se hizo Ya tiene la hidra Ojito que va a pegar Un montón ahora A nosotros no es mejor Hay que trollear la Annie Porque nuestro... Es que hay trolls En todos lados, ¿saben? Su Riven creo que es troll Y nuestra Annie también Lo malo de que pushé tanto Es que claro Ahora yo le spliceo Y se jode, ¿saben? Tiene 23 de farmeo Y nosotros tenemos 39 Aún no es momento De splice puchara Tenemos que cuidar con cuidado Cuando no tenemos ítems Aún no escalamos lo suficiente No uso la Q para curarme Porque quiero pegarme Y me interesa pegarme con... Con la Q cargada Como tú quieras Hay que darle unos básicos ahí Todos riquitos Perfecto, ha estado bien No, 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 TF no No vengas, no vengas, no vengas TF no No, 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 no Déjame a mí solito nomás Te vio, que te vio Que no vengas Que me baiteas Acumulamos un poquito Ya que nos estamos peleando Y ahora acumulamos Un poquito más de furia aquí Recordad que cuanto mayor furia Mayor crítico Va a venir la Q, en verdad No sabemos tu nombre Siempre lo hemos sabido Como tú quieras Perfecto Ahí está Vieron el ulti de... De Kindred Está distinto Como que desaparece Se te transporta en otro lugar No sé Es como algo como de Warwick Como que avanza uno a distancia Es algo raro, ¿sabes? Bueno, le hemos ganado ahí Gracias a nuestro ulti El Ignite y todo Perfecto Tenemos ya esto Así que genial Vamos a comprar otro ping Que nos lo quitan un montón Y continuamos Vamos a split pushar Toda la partida Dios mío El TF Jungla B Estompeando Como tú quieras Estompeadinho Vamos que no se rindan Loco Jueguen Aram Aram No, Aram Es que por qué pasa esto en el PB Es que Por eso a mí no me gusta jugar en el PB ¿Saben? Esto es tan asqueroso Una de cada cinco partidas Resulta normal Una de cada cinco Hay que tener suerte Para tener una buena partida Una partida normal Piola ¿Saben? Tiramos torre En runas tenemos un montón de velocidad de ataque A velocidad de ataque y armadura Solamente amarilla de armadura Todo el resto de velocidad de ataque Me gustaría Tener 1300 para comprarme el espagón Raya de sangriencia del enemigo Interesante Objeto que no tengo botas Me vienen los cuatro Loco De hecho vamos a comprarnos esto Y nos vamos a hacer la espada del rey De segunda ¿Ok? Y luego ya el filo O puede que nos hagamos también La venena especial Este es del estilo Vamos a ver Lorito que tengamos Esto va a ser una masacre Una espada rota Como tú quieras Ahí no ¡Holy shit! Tenerme nuestro ulti todavía ¿Eh? Trindan no es un campeón de TFs La verdad Simplemente me he metido aquí porque estaba cerca Pero con trindan lo que queremos es meter presión ¡Eh! ¡Lol! Y SKS que me hiciste Early de Mierda Bueno, yo me voy Vamos a robarle todo esto Le he robado bien de esto No paramos de farmear Vamos a top Vamos a robar los goles también A la batalla ¡Vamos! Tiramos la torre Y estamos cumpliendo el otro trabajo, este es el trabajo de Trynda Epa, epa, no te calientes, Kinder, ¿verdad? ¡Holy shit! ¡No, bitches! Estaban, tenían guardiado eso, bueno, me hice al Jace, me saqué al Jace por delante, pero... Estaban los demás, ¿sabes? Ha estado bien, ha estado bien Tenemos ya... De hecho vamos a comprarnos esto, para tener un poquito más de daño Y ahora, nos hacemos el... La espada del rey Miren al ángel le cambiaron el... Vamos a ir por bot ahora, eh ¡Holy shit! 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 Mira loco, lo estaba haciendo bien. ¿Quién mira podemos tirar esta torre? ¡Oh! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡1-1 contra 5! ¡Vamos! Me hay que darle a la emoción a esta partida. Nice. ¡Oh! WTF, ¿Quieres comprar esto? Vamos a puchar top y robarle toda la jungla otra vez si es que llegamos, ¿Ah? Ha muerto un enemigo. Como tú quieras. A ver. Tenemos un montón de farmeo. Mira aquí la gente. ¡Farmea campeones! ¡Farmea campeones! ¡Farmea campeones! Tenemos ya la... la espada del Rey, ¿Ah? ¿Vale? ¡Suscríbete! ¡Weee! ¡Criti con la cara! ¡Holy shit! ¡Dios mío! Estamos en racha, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un poquito mostrando la skin La verdad, eh... Eso es lo que quería, mi intención era con esta partida Espero que la haya... La verdad es que es una skin bastante... No es 75 o estas Si no lo dije, bueno, lo digo Es una skin de estas... Que no es que sean tampoco... Que frutos, que tremenda skin No, 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 no Es una skin sencillita Una skin un poquito para Trynda Que, bueno, una más para la colección Y al que le gusta, bien Al que no, bien La verdad es que a mí me pareció bastante sencillita No tiene gran cosa Pero... Pero bueno, ahí... El vuelta va a ser lo mejorcito que tiene Ahí cuando... Tiene las cositas en la cabeza y se saca Bueno, eso es lo que... Lo que puedo rescatar Eh... Y de la partida... Es el PBE A veces hay partidas buenas Eh... Muy poquitas La mayoría son estompeos Eh... También me suelen estompear mucho Así que, bueno Espero que les haya gustado de todas formas Eh... Ya saben que pueden darle like Como siempre se agradece Suscribirte al canal así que no lo estás Para que no te pierdas más partidas como esta Eh... Y mejores, obviamente Comentar cualquier duda Sugerencia en que tu transporte se... Agradece muchísimo Y nos vemos mañana Chau chau